Hola, 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 soy Jessica Locard y estamos en Tú Puedes, el programa de MaxTVOnline que te trae ideas, propuestas y herramientas para manejar estos días un poquito mejor. Estamos, como siempre, a tu disposición en nuestro número gratuito de WhatsApp. Nos puedes contactar a través del 00507 6730 3320. Hoy quiero hablaros de un tema que me parece importante. Son muchísimos los miles de fallecidos en todo el mundo. Hay miles de familias que están llorando por las pérdidas de sus seres queridos y en estas circunstancias se hace todavía más difícil porque a veces no nos podemos despedir de ellos. Hoy quiero proponeros un manejo de esta situación que a muchos igual les ayude. Quizá, bueno, pues tú has perdido a un ser querido o conoces a alguien que lo ha perdido. Yo misma ya he perdido personas en esta situación y, bueno, pues tristemente tengo la experiencia de varias pérdidas durante mi vida que me han llevado a comprender que yo me permito sentir la tristeza, yo me permito sentir el dolor, yo lloro, yo lo siento y cuando ya no puedo llorar más, entonces tomo el control, tomo las riendas y celebro la suerte que he tenido de haber convivido con esa persona, de haberla conocido, de todos los ratos mágicos que he coleccionado con esa persona. Empiezo a celebrar su vida, empiezo a celebrar todo lo que compartí, viví, atesoré, porque eso ya es mío y nadie me lo puede quitar. Hoy, más que nunca, os pido a todos que celebréis la vida de los seres que se van, que celebréis todo el legado que dejan y que si conocéis a alguien que ha perdido a un ser querido, hagáis el pequeñísimo esfuerzo de dejarles un mensaje recordando un buen momento con esa persona que se fue. Mira, simplemente te quiero decir que recuerdo cuando tu madre hizo esto y aquello y aquello y la recuerdo con cariño. Oye, me acuerdo mucho de tu hermano, ¿sabes? Una vez bla, 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 bla. Dejad un montón de recuerdos bonitos en los buzones de voz, en los muros de las personas, en los mensajes de correo electrónico, porque llegará el momento que, cuando ya pase esto un poquito, volveremos a esos mensajes, retomaremos esos mensajes y se nos llenará el corazón de amor, de grandes recuerdos. Y volveremos una vez más a celebrar la vida de las personas que se han ido. Yo, desde aquí hoy, quiero celebrar las vidas de todas las personas que se han ido en esta pandemia. Quiero rendirles homenaje celebrando todo lo bueno que nos han dado, todos esos ratos maravillosos que hemos compartido. Y quiero darles las gracias por haber existido, por haber sido y por haberme permitido tocar un poquito de su magia. Este es mi mensaje para ti hoy. Vamos a celebrar la vida de quienes se han ido. Y a través de esa celebración vamos a dar cariño, apoyo y muchísimo amor a los que queramos. Hoy vamos a celebrar la vida, tanto de los que se fueron, como de los que estamos. ¿De acuerdo? ¿Me acompañas en esta misión? Llenamos los muros, los teléfonos, los whatsapps, de recuerdos maravillosos y mágicos de todas las personas que nos han dejado un legado maravilloso, precioso y valioso. Celebremos la vida. Soy Jessica Lockhart y me dirijo a ti una vez más desde Tú Puedes. Porque todos podemos. Y esto es algo que también podemos hacer por nosotros y por los demás. Nos vemos todos los días aquí en Tú Puedes para seguir pudiendo. Te mando todo mi cariño, como siempre, un abrazo gigante. Y recuerda disfrutar de la vida, incluso sí en esto. Vamos a disfrutar de la vida, que es un regalo. Hasta mañana. Gracias. Gracias.